Lo que pasa es que no se está bien chavadita. Déjale, que no tengo dos canales, ¿ah? Vente a Dios, dale hasta el pierro, pero está... Está siempre. Y ti, ahora sí que voy a bajarlo. Sí, hijo, vete. Pero no te me vayas muy lejos, por si te necesito. Dale, vete. Métete bien a lo hondo, a ver si te jode. Se me traje así ligando a Santo Domingo, porque el contrajo está dale. ¡San gana! ¡Eh! ¡Me dijo! ¡San gana! ¡Veo, para ti, para ti! Vete, vete, vamos a ir a los naturistas, que tienen que estar bien cansaditos. Se están cansados, hija. Uno, arrebatado, y la otra, explotado. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Yo dije que no iban a salir. ¡Buenas tardes! ¡Ah! ¡Tienen que comer casero! ¡Ya vengo! ¡Eh! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Qué pasó? ¿Quién es? ¡Eh! ¡Somos los vecinos! ¡Nos pueden atender! ¿Qué pasó? ¡Hola, señora! ¡Hola, vecina! ¡Hola! ¡Hola! ¡Este! Mira, lo que pasa es que a veces nos da un poquito pasta, que es el que nos quedó. ¡Ah! ¡Sin cofio! ¡Sal un momento, hijo! ¡Levántate ya! ¡Baja la caseta! ¡Ah! ¡Buenos días! ¿Qué pasó, chica? Mira, ¿dónde pusiste la pasta de dientes? ¿Qué pasta de dientes? ¿Qué pasta de dientes? ¿La de lavarte la boca? ¿Cuál lo hacemos? ¡Ay, yo no voy a traer esto! Yo siempre iba a traerla. Y además, el cielo vende en eso. Y yo no le pude poner la risa para nada. Es verdad, ¿cómo trae usted pasta de dientes? ¡Ay, cómo nosotros no vamos a lavar la boca! ¡No piensa! ¡Qué responsable nos trajo pasta de dientes! ¡Este, me... ¡Gracias! ¡Gracias! De todas maneras, este... ¿Pero que consiguen un poquito por ahí nos quieren traer? ¡Este, bienvenido! ¡Está bien, está bien! ¡Vamos! ¡Vamos a traerle sus dientes! ¡A ver, comprarle la pasta, pinche hoy! ¡Sí, comprarle la pasta! ¡Le tenemos que comprar un cubo familiar, mija! ¡Un lógic! ¡Para que la dientes! ¡No, no, no, no es por eso! ¡Tú lo viste a los dientes de ese tipo! ¿Puedes saber de qué está grabando? ¡No, que es el piño que... ¡Sí! ¡La pasta, ya! ¡Y antes de recibir ahí! ¿Ustedes le preguntaban a esta chamada de este casero? ¿Para el sur lo había ido? ¡Sí! ¡No, todavía! ¡Pues dale, mamá! ¡Opio, dame dos semillas de dientes! ¡Dale el atrillo porque para... ¡No, el atrillo! ¡No, el atrillo, que lo busquen! ¡No, el atrillo, que lo busquen! ¿Loco o no? ¡Loco! ¡Dale, quién llamo! ¡Dale, llamo, llamo! ¡Dale! ¡No, yo no llamo! ¡Yo ya asumo! ¡No, ya yo llamo, yo llamo! ¡Llama, mija, pero no ten miedo porque esta que está queriendo es bien fuerte! ¡Pues mira, uno sabe el árbol que trae pan! ¡No, no, no, no! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Sí? ¿Quién es? ¡Un ángel! ¿Tú has visto esto? ¡Mira, se pasa el vecino! ¡Sálgan un momento! ¡Ey! ¡Acá! ¡Acá! ¡Ey! ¡Trae pasta de dientes! ¡La pesita es un marquesito! ¡Lorta, mi amor! ¿No le pusiste la pasta de dientes? ¡Que es que lo pesino! ¡Gracias! ¡Me la están pidiendo un poquito! ¿Tupiste que me la pagó? ¡Búscala! ¡Yo! ¿No estás segura? ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Yo pensé que cuando tú me hablaste de eso, ¿verdad? ¡¿Por qué lo estabas poniendo mi pulpo? ¡Tú que no se me comió mi pulpo! ¡No me lleno de pulpo! ¡Y la lleno de ajo! ¡No me 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 lleno de ajo! ¡No tengo buena memoria! ¡No me lleno de ajo! ¡A mí me gusta una! ¡A mí me gusta una! ¡A mí me gusta una! ¡Oye! ¿Pero cuándo llega eso? ¡Ya no me lleno! ¡Es catálogo! ¡A ver qué campaña es! ¡Con suerte! ¡Eso estará llegando para el próximo viernes! ¡No! ¡No! ¡Si nosotros nos bajamos mañana! ¡No! ¡No! ¡No se vayan! ¡Aprovechense y comesen un rico piste de todo! ¡Los pocos de carne, pollo, huele y de M&M! ¿M&M? ¡Sí! ¡Mucha manteca! ¡Cámonos! ¡Pues hambre! ¡Toma la montería esa de ganar algo! ¡Vamos! ¡Llego esa agua! ¡Vete! ¡Voy a comer por el orella! ¡Ale, madre! ¡Es una orilla! ¡Pues una orilla! ¿Qué va a hacer? ¡Se senta un notillo! ¡Jejejejeje! ¡Que quise! ¡Ale, que quise! ¡Si! ¡Ale, tú tienes los bichos! ¿No, Pati? ¡Si! Los tengo a un pesito y a uno sin puerta ¿Y de qué los tienes? Los tengo de pollo y de carne ¡Ah, pues también uno de carne! ¡Eeeeh! ¿Para esto lo quieres premium o regular? ¡Eeeeh! Premium es con pan y vasitos sin pan ¡Eeeeh! ¡Premium! ¡Es una peseta más! ¡Pues que lo ha trabajado aquí! ¡Está bien! ¡No te quede de mí! ¡Nosor Cas! ¡Aquí te voy a ir del pueblo! ¡No me ajores! ¡Voy ya! ¡Avanza! ¡Premium con el restaurante en el muelle! ¡Que tengo hambre! ¡Eeeeh! 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 ¡Pero por donde va! ¡No se tiene pinta cosa! ¡Eeeeh! 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 No gracias! ¡Eeeeh! 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 ¡Vamos! ¡Que he dicho ha! ¡Vano! ¡Que he presentado! Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá Vamos a montar un pincho De rego uno Los chavos que no son de gratis Bueno, ¿cuánto es? A tres pesos Debe ser que como estamos en una isla Pues no debe ser fácil traerlo allá Toma, traemoslo después yo A ver, a ver Mire, tengo dos pinchos A ver, ¿cuánto lo quieres? Un peso A ver, no te caes ni frito Ok, ¿para qué o para llevar? Para tomar Mi tini mamá con una rocada de padre Omar Aquí tiene Dos pinchitos Tres dólares Aquí tiene Nada Mire, aquí tiene tu pincho Claro, hermano Gracias ¿Quieres algo tomar? Sí Con un cubito del país Ok, eh Chutones, que hueco venen Pude Oye, ¿vamos de la materia? Tengo 18 ¿Ves a la escuela? No Mi mamá me sacó cuando Murió mi mamá Oye, los muchachos eran como que brujos Y siempre se pasaban molestándome No entendían Oye, ¿y tus padres están vivos? Sí, ellos están vivos Pero créeme que es como si no lo estuviera hermano Mi mamá es abogado Mi mamá es activista política Y abogada también Mientras que la nana me cuida a mí, a mi hermano menos Ella siempre está metido en sus cosas ¿Por qué? ¿Qué es un día de hoy? Como que no tiene espacio Como que no tiene espacio Como que no tiene espacio Y tu mamá dice Y tu mamá Y tu mamá Y tu mamá Y después que me hizo No me quiso buscar, mamá Ya no, mamá Créeme que no es mucha la diferencia, ¿sabes? Tú no tienes ni idea En las competencias aleatorias del colegio Todos los padres estaban ahí Y los míos, los últimos en llegar Cuando ya todo había terminado un chico Y el día de Navidad Le invitaron Y que para una cena Que unos congresistas Y ellos Felizmente se fueron para la cena Luego todos sus hijos Y eso Que la cena era un pro de la unión familiar Y sus hijos con la esposa de Papá Noel De Puerto Rico Era para allá Y era bien buena Ella fue la que me enseñó todos mis chistes Y la de la boca con los despejitos Oye Me parece que tu comas marihuana ¿Qué es mi parte que yo comé marihuana? Es que anoche ya había dolor Yo vine aquí Y en realidad es tu caseta Y me dicen Que los que aquí tu comas marihuana Porque cuando son chiquitos Nadie los atiende ¿Tu sabes cuál es el dolor de la marihuana? Que lo que yo vivo La fuman en la cancha Espéralo No te pongas a fumar esa porquería, por favor Eso hace daño Aunque dicen que la marihuana es medicina Eso te puede afectar el cerebro Te destruye el sistema respiratorio Y comienzas a mover Y pasas para otra droga Ya la mano No seas estúpido No te pongas a fumar eso No, no sé qué hacer Eso Yo no soy un pido Además Si me inquietino con haciendo eso Me rompe las crismas No sé de medio tonto Pero se lo que hago Oye Tu estás como Si, si Mano este es de un samurai Que tiene como 20 poderes Se llama Sushakara Y vieron alfa que es una espada de sí, de orden de oro sobre los hermanos. Una cosa brutal. Y si no le entra la pérdida anterior, ¿qué pasó? Diablo, hermano, tuvo que pelear con un centavo así de grande. El tipo estaba basado y tenía una fuerza también bien brutal, hermano. Pero yo pensé que su chaca no iba a poder pensar, hermano. Pero el tipo sacó una espada y ¡fua! 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 Y ¡pah! Lo pico en dos manos. Y el tipo después no partió, no partió. Y me voy por allá botó por la esquina. ¡Fue una batalla brutal! ¡Fua! ¡Fua! ¡Fua!